Quien se desempeñaba como secretario de gobierno de la Administración Municipal presuntamente habría agredido a una mujer en el sector conocido como Calle Caliente. La mujer agredida presentó una denuncia por los hechos y el alcalde anunció a través de sus redes sociales que le solicitó la renuncia a quien hoy es exsecretario de gobierno. Lamentamos y reprobamos profundamente un presunto acto de agresión contra una mujer protagonizado por un secretario de nuestra Administración. Este tipo de conductas son inaceptables y no representan los valores que promovemos como Administración Municipal. Ante estos hechos, hemos aceptado la renuncia inmediata del funcionario. La Alcaldía reitera su compromiso con la transparencia y la legalidad y tomará todas las medidas necesarias para que actos como estos no se repitan en nuestra comunidad. Seguimos trabajando con firmeza para garantizar el bienestar y la convivencia de todos los habitantes de Sonzón. Sonzón TV Noticias se comunicó con la mujer agredida y manifiesta a este medio que no se pronunciaría por recomendaciones de su abogado. E igualmente se buscó con la Administración Municipal más información al respecto, quienes anunciaron que en los próximos días se pronunciarán dando más detalles del caso.